¿Qué huele? ¿Cómo están mis queridos confis? Muy buenas tengan todos ustedes señores, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y este video únicamente, bueno, este video es así de improvisado, ya que pues bueno, la verdad es que he decidido que el día de hoy señores, el día de hoy estaremos haciendo ya sea bien lo que es un directo en la plataforma de Twitch y vamos a estar jugando ya sea bien lo que es el Creative Destruction. Así es chicos y pues bueno, así es de que los que me quieran acompañar, pues bueno, ya saben, lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video y ya posteriormente, posteriormente ya estaremos viendo de qué manera estaremos haciendo los directos, si sigo haciendo directos aquí en YouTube o si mejor nos vamos directamente a Twitch, no sé la verdad todavía, pero bueno, así es de que pues bueno, la gente que quiera jugar conmigo, Creative Destruction o que me quiera acompañar en el directo, ya saben, van a encontrar aquí abajo en la descripción del video lo que es el link de esta plataforma para bueno, poder jugar juntos, echar unas partidas, Lucas, etcétera, etcétera, y pues bueno, prácticamente lo que se dé, espero que YouTube, espero que YouTube no me dé ya sea bien lo que es un maldito Strike, espero que YouTube no me dé lo que es un estúpido Strike por andar promocionando que vamos a estar en directo ya sea bien en la otra plataforma, pero bueno, ya saben chicos, el link lo van a encontrar en la descripción del video. Y pues bueno, la verdad es que lo he estado pensando bastante y la verdad es que todavía no he podido llegar ya se viene a una conclusión si llegara, bueno, o sea, hacer directos, digamos, directos diversos ya sea bien o directos de varios videojuegos aquí en YouTube o hacer directos de varios videojuegos allá en la plataforma morada y hacer directos de Rainbow Six aquí en YouTube. La verdad es que todavía no lo sé, pero bueno, como todos saben, los que ya llevan un tiempo aquí en mi canal, como los que ya llevan un tiempo aquí en mi canal, pues bueno, ya saben que mi plataforma favorita siempre ha sido Twitch y bueno, ya saben que mi sueño, o bueno, no mi sueño, pero digamos que mi preferencia o que lo que yo siempre he querido es pertenecer a Twitch y no tanto a YouTube. Así es de que, pues bueno, además de que, pues bueno, ya les había comentado, ya les había comentado de que, pues bueno, YouTube me había puesto ya sea bien un copyright, vale, YouTube me puso copyright de un video donde no existe música, donde no existe sonidos de fondo, efectos, imágenes, o sea, no existe absolutamente nada que tenga que ver con un copyright. Y según él, él me está poniendo ahí que, este, que supuestamente mi video tiene copyright, supuestamente mi video tiene copyright porque, pues no sé, güey, está silenciado, supongo, güey, un pedo así. Y supuestamente el copyright es de una música, pero realmente, pues mi video realmente no contiene nada de música. En fin, la cuestión es de que, pues bueno, ese es el tema, chicos. Yo creo que nos vamos a ir directamente a Twitch allá a hacer todos los directos, ya sea bien de Creative Destruction, de Free Fire, de este, ¿cómo se llama, güey? De lo que es este juego de Nives Out, de Knives Out, que es un juego que es así como que la copia, es la mera copia de Poop Mobile. Y, pues bueno, también ver la oportunidad de poder hacer una transmisión allá en Twitch también de la misma manera, ¿ok? De Poop Mobile, ¿ok? Muy bien, así de que, pues bueno, señores, ya saben, los que quieran acompañarme, pues ya saben que lo tienen aquí abajo en la descripción del video. Y, pues ya estaremos viendo a ver qué show, si no, pues bueno, nada más estaré haciendo directos allí en YouTube de Rainbow Six, y aquí en YouTube, perdón, allá en la plataforma morada estaremos haciendo directos de Rainbow Six, y aquí va a ser lo de variado. La verdad es que todavía no lo sé, todavía no lo sé, chicos, pero bueno, por lo mientras, el día de hoy vamos a estar en la plataforma morada, ¿vale? Vamos a estar en la plataforma morada haciendo directos de Creative Destruction, que, pues bueno, la verdad es que me he estado sacando unas buenas partiducas, pero, pues bueno, obviamente no las he grabado, y ya posteriormente estaré subiendo más gameplays aquí. Muy bien, así de que, pues bueno, chicos, nos vemos, nalguitas de bebé, ¿qué les gusta el Creative Destruction, güey? Que la copia barata de Fortnite, dicen. Nos vemos, chicos, chao, chao.